En la honra de su angustia, en el hueldo don de honor Oh Padre, quítame esta copa, si hay otra solución Su regalia fue un gemido, su sudor se ensangrentó Oh Padre, ven, prepárame tu amigo Voluntar Y la turba le vino a tomar, pues Judás lo traicionó Con un beso en la mejilla, al cordero entregó Y al preguntar quién era Cristo, simplemente respondió Y la turba al suelo cayó, cuando duele, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo soy el que busca, soy el que quiere, el que quiere, yo soy el Yo soy el contado, si hay otra solución Si viene, hoy viene, el que quiere, yo soy el Yo soy Dios, soy Dios, yo soy Yo soy el contado En la honra de mi angustia, en el hueldo me visé Las tinieblas me rodearon, y yo iba a perecer, y mi derecho, mi pecado, mi corazón desfalleció. Oh, Padre, ven, socórreme, yo haré tu voluntad. Y miré mi pan a tu emisión, a los pobres reyacé, y a tantos huelfaditos, que yo nunca socorrí. Y mi Dios, Dios, y sáname, tu palabra espada es. Y cuando yo clave por fe, su voz cambió mi ser. ¿Dónde estoy? Yo soy el que buscas. Yo soy el que buscas, el que quieres, el que quieres, yo soy. Yo soy el que buscas, el que buscas, el que buscas, yo soy. Yo soy el que buscas, el que buscas, el que buscas, el que buscas, yo soy. ¡Gracias! ¡Gracias!